Hola amigos y bienvenidos nuevamente a Five Nights at Freddy's 4 Noche número 3 Vamos a continuar chicos con esta tercera noche A ver que tal nos va con la noche número 2 Tuve bastantes problemas, tuve que grabar bastante para poderla completar Pero bueno, vamos a darle, vamos a ver que novedades tiene Por ahí en Facebook me dieron algunos consejos para sobrevivir esta noche Básicamente nada más fue uno, pero se los voy a mencionar en cuanto vea al animatrónico Del cual trata este consejo, muy bien Es en cuanto a Foxy, muchos de ustedes ya lo sabrán Comenzamos, 12 de la noche Vamos a ver las puertas para recordar los controles Enciendes Ok, no es que me sale el desgraciado aquí, no güey Imagínense güey Ya debe de haber un hijo de puta por acá Ya tengo rato, son dos días que no grabo ¿Se escuchó algo? Le cerramos Ya tengo como dos días que no grabo y la verdad es que si me asustan me voy a culear Y no quiero que eso pase, bien No quiero que eso pase Perfecto, todavía no está Foxy A ver si no me hace el pinche cupcake de los huevos ese ¿Van a escuchar? Hijo de su perra, madre ¡Ahí está! Escucho pasitos güey Los pasitos creo que son de los desgraciados No, pues ya le echá velo Los pasitos según yo eran de los monitos que estaban en la parte de atrás Los desgraciados que... Güey, estoy asustado porque ya sé que algún screamer me va a saltar Y he estado muy, muy culo estos últimos días He estado soñando cosas extrañas No se escucha nada ¡Ay güey! Ya me esperaba el screamer, el screamer Verga güey ¿Escuchaban eso? Puto, Foxy ¡Ay güey! ¡Ay güey! Me hizo el paro güey Ahí está Foxy güey A punto de saltar hijo de su perra madre güey A ver Ahí está, ¡Uy! Chica, hija de puta ¡Ay! ¡Torra madre! ¿Qué debíamos hacer? Si el desgraciado seguía ahí güey ¿Qué debíamos hacer si el desgraciado seguía ahí? Aquí es donde siempre me mata el cupcake Aquí, eh, creo que ya no me mató Ahí viene chica, hay que cerrar Vámonos de aquí Concentración No escucha nada, hay que prender la luz Ahí lo vimos al desgraciado Foxy, ¿estás por aquí? Hijo de puta, siempre estás ahí Te voy a convertir en peluchín Vas a ser un peluchín muy lindo ¡Boo! ¡Ocus! ¡Ocus! ¡Oh, soy un puto mago! Lo convertí en peluche güey Vamos a checarlo desde acá ¡No me salgas cupcake! ¡No me salgas cupcake! No me salió ¿Cómo sabes que no te salió Rizzer? ¡Oh! Ahorita les platico Puta, ahí está chica güey Ahí se escuchó, ahí se escuchó a la desgraciada Vamos para las 4 de la mañana Listo, vamos a checar la otra puerta Ahí se escuchó, desgraciado Es hora de ir a checar aquí los niños A ver si no me sale el cupcake No me salió, perfecto Foxy, ¿estás por ahí? Vamos a hacer magia nuevamente ¡Ocus! No, mira desgraciado ¡Ocus! ¡Ocus! ¡Conviérte en peluche! ¡Ah, la mierda me salió! Conviértete en peluche, perfecto 4 de la mañana chicos Ahí se escuchó, güey, chica ¡No! Me quiere saltar, me quiere saltar Yo lo sé Vamos a ir rápidamente Ojalá no me salga el cupcake No, mejor no No checamos el cupcake Checamos acá No se escucha nada Voy a prender Perfecto Vamos a ver si no me salta el cupcake Perfecto, no salta el cupcake Ya van a hacer las 5 Puta madre esta chica, güey Ya, ya está presionada Y ya está sobre la puerta Me falta una hora nada más Foxy Ahí estás, amigo Lo siento Tienes que ser un lindo y famoso peluche ¿Sabes? No ¿Peluche? Gancho Y aquí es donde va a ser peluche Pero estoy escuchando pasos Así que me debo de apresurar Perfecto No, pasos No, no Cállate Lárgate Muy bien Se dejó de escuchar Esperemos que no me sale el cupcake Desgraciado Los huevos Uy, no No me salió Hijo de su perra Madre Si salió Ah, ya iba a terminar Puto cupcake Sí, son las 5 de la mañana nuevamente Hemos llegado después de haber perdido unas 3 veces Eh, el único que me ha chingado ha sido el cupcake, chicos Así que no encuentro algún patrón O por qué me encuentre Siendo que siempre, eh, pues reviso bien Así que no sé Voy a, a ver si no me chinga el cupcake Me voy a voltear Perfecto Ya no voy a revisar Ok, no se escucha nada Y, chica, te vi Eh, ya no voy a revisar Si me chinga el cupcake por la espalda Lo hará No se escucha nada Perfecto Entonces hay que esperar Ya no voy a revisar Porque el cupcake es el que termina chingándome siempre Entonces me voy a hacer el bobo en las demás puertas Espero y no me salte Eh, de improviso O desencaer en el Ah, hermoso, weón Hermoso El secreto era ya no volver a ir al cupcake Después de las 5 Ya no voltees atrás a la cama con los osos Terminada, chicos Nuestra primera Perdón, nuestra tercera noche ya En Five Nights at Face Dos días Hasta la fiesta O antes de la fiesta Su puta madre Como siempre, ¿no? Este niño Está hecho un maricón Ellos te odian O él te odia Algo así Ay, niño Deja de ser maricón Ya Tomate huevos Este Es algo de tu vida Ay, soy Joto Me gusta el pene Estoy llorando Siempre lloro Vámonos a la mierda Oh, bueno Ya podemos salir como que A la pizzería, ¿no? O a su fiestita Como pueden ver Aquí está el Golden Freddy El osito Aunque se parece más a un oso Yogi Y aquí está el pinche oso Si lo pueden ver De este lado está el oso El desgraciado Del lado derecho Escondido entre los juguetes O entre los colores No entiendo Habla de un conejito Mi papá dice Que tiene No sé Verga Vamos a seguir viendo Pues podemos salir aquí Miren Pueden ver aquí Qué bonito El pastito Hola, niña Eh Todos Al parecer, chavos Todos como que hablan De cosas muy oscuras Y Que me vean Luego en la fiesta Pero esta niña me dijo Cosas feas Y me dijo que luego Me vean la fiesta ¿Saben? Aquí está nuevamente Mi osito Me cago en ti Aquí hay un borracho Al parecer O es alguien riendo Al parecer Todos me odian ¿Qué ha hecho a este pequeño niño? ¿Lo odian por ser este llorón? Miren Si pueden ver Abajo de esta coladera Está el pequeño osito Esto me recuerda mucho A la escena de eso El payaso O The Clown Eh De Stephen King Como cuando recuerdan Que chinga a Georgie Está abajo de la coladera Y le ofrece globos Es que es un bonito easter egg ¿No? Porque obviamente es easter egg De 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 It Es un easter egg En Final Fantasy Fairies Su puta madre Aquí está el típico niño gordito Aquí encontramos al Reaser ¿No? Con su globito Así Este no dijo nada malo Este si es un niño chido Aunque seguramente Me esté equivocando En las traducciones Como siempre Aquí está mi amigo Hola Golden Freddy ¿Por qué me sigues a todos lados? ¿Estás poseído por algún clase De ente o demonio? Aquí estoy viendo Tu cabeza de florecita Y ahí a mi casita Está tranquilo Dicen Pinche Ya déjame de ver Freddy Pinche Golden Freddy Ya ¿Y escuchan las risas? Los juguetes tirados Y ahí hemos entrado A esta sala Espero no haya ningún Screamer Ni nada extraño Todo está muy bonito Hola Freddy Nuevamente ¿Cómo estás joven? Chavalo ¿No me puedo ir? ¿A mi cuartito? ¿O no? ¿Y mi cuarto? Yo me quiero ir a mi cuarto Oigan chavalos Yo quiero irme a mi cuarto Chavales Tío Joder No piden mi cuarto En serio ¿Dónde era mi cuarto? No recuerdo bien Pero creo que era más Hacia la izquierda ¿No? Su puta madre Wey Miren Como siempre Nos asustan Es un pinche wey Con cara de 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 Foxy Wey Tiene una máscara de Foxy Y dice Mañana será otro día Bueno Diviértete con el blush trap ¿Ya? Ah mira Ahora no me apareció Esa cosa De Del blush trap Donde aparecía El El conejo Este desgraciado No sé si lo recuerden Anteriormente me aparecía Y sin problemas Lo veía No sé Por qué Esta vez No apareció Pero bueno Esta ha sido La noche Número 3 De Five Nights at Freddy's 4 Tool Si han llegado Hasta esta parte Esto quiere decir Que el video Pues les ha gustado Si es así Por favor Apóñenme con un me gusta Han pasado alrededor De 10 minutos conmigo Bueno Yo estaba grabando Como 40 Porque la verdad Batalla mucho Con el cupcake Pero bueno Espero les haya gustado Recuerden dejar su me gusta Comentar Suscribirse Si son nuevos Seguir mis redes sociales Si yo he sido El Tío Reaser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye Gracias por ver el video.